El síndrome del nido vacío se experimenta cuando las parejas, casi siempre en la edad mediana, se quedan solos luego de que los hijos, las hijas se marchan del lugar familiar. Y es entonces cuando ocurre un fenómeno que puede unir o separar a las parejas. Y es que ante el hogar sin hijos, la pareja debe replantearse lo que han vivido, el cómo son sus dinámicas actuales, si han cumplido sus metas, o si hay cosas que desean experimentar y aún no las han hecho. Cuando los hijos se van, sobre todo que no regresan, van, vienen, no, cuando se van de la casa, es una oportunidad para reevaluar lo que hemos vivido, tanto individualmente como en pareja. Un ejemplo interesante y divertido es la película Los Fockers, la familia de mi esposo. En ella vemos a dos parejas maduras que se han tomado la vida sin hijos totalmente diferente. Por un lado, Ross y Bernie han decidido abrir su sexualidad, disfrutar de los placeres de la vida sin culpas, teniendo una pareja abierta. Mientras que Jack y Dina han optado por vivir sus proyectos personales casi por separado, a pesar de ser esposos. Jack absorto en su trabajo y Dina en sus pequeños proyectos personales, imagínense. La película es divertida porque estas dos parejas y sus estilos de vida son completamente diferentes y deben convivir porque sus hijos se han comprometido. El ver cómo viven una y otra pareja, las que han tomado decisiones muy diferentes sobre cómo serlo, a cada una le funciona, pues, bien o mal la manera en que eligieron. Y este es un buen ejemplo, que no todos necesitamos lo mismo. Lo importante es identificar qué necesitamos, qué quieres con tu pareja y qué necesitan ya en su madurez y cómo le van a entrar a esto. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.